Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues el día de hoy vamos a aprender una épica canción de un anime que no sé si recuerden, que se llamaba Digimon. Está bastante chida esta rola y está muy divertida y sencilla de tocar. Así que ya se la saben, vayan por sus guitarras y vamos a empezar. Pues vamos a comenzar con este épico tema de Digimon. Voy a tocar la introducción para que lo chequen y después lo explico. Vamos a comenzar en esta posición solamente pisando estos tres dedos, colocándolos en el traste 9 de la cuarta, tercera y segunda cuerdas, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es tocar las tres cuerdas juntas hacia abajo, después vamos a mutear. Aquí lo que yo hago es, con el dedo 1 que me sobra, muteo todas las cuerdas. Y vamos a hacer abajo, arriba. Después vamos a volver a quitar el muteo, vamos a pisar otra vez y hacemos otra vez abajo, arriba, pero ahora sin muteo. Y después vamos a repetir abajo, arriba, con muteo. Es decir, todo junto es uno hacia abajo, muteo, abajo, arriba, luego sin muteo, abajo, arriba, y luego con muteo, abajo, arriba. Después vamos a recorrer esta misma posición, dos trastes para atrás, que será una posición como de Re mayor, y nos van a quedar esos tres dedos ahora en el traste 7 de las mismas cuerdas. Y lo que vamos a hacer aquí es, vamos a pisar, a tocar, abajo, arriba, y le vamos a hacer un muteo hacia abajo. ¿Ok? Después vamos a cambiar de posición, que es esta. Los dedos nos van a quedar como en escalerita, pisando el traste 7 de la cuarta, traste 6 de la tercera, y traste 2 de la segunda. De esta forma. Y lo que vamos a hacer en este acorde es, uno hacia arriba, luego un muteo hacia arriba, y luego para finalizar vamos a regresar a esta posición, y vamos a tocar un rasgueo hacia abajo. ¿Ok? Entonces lo repito desde este. Cuando cambiamos aquí, eso ya no lo sabemos, cambiamos, hacemos abajo, arriba, un muteo hacia abajo, luego tocamos hacia arriba y cambiamos de acorde a La mayor, un muteo hacia arriba, y luego hacemos uno hacia abajo en esta posición. ¿Ok? En el traste 7. Lo voy a tocar una vez más muy lento, ya saben que aquí abajito les dejo unas flechas para que me vayan siguiendo mejor. ¿Va? De esta forma, muy lento. 3, 4. Y esa es la introducción de la guitarra. Después se va a una figura melódica, que es esta. Ok, está muy sencillo, vamos a empezar en Fa sostenido, perdón, Sol sostenido, que es el traste 9 de la segunda. Después nos vamos a Fa sostenido, ahora sí, que es el traste 7 de la misma cuerda. Después subimos a la tercera cuerda, en Mi, traste 9 de la tercera. Después regresamos a Fa sostenido, traste 7 de segunda. Y luego nos vamos al traste 10, que es un La de la segunda cuerda. Esa es la primera frase. Y la segunda es lo mismo. Pero en vez de irnos aquí, nos vamos a ir a Re, que es el traste número 7 de la tercera cuerda. Lo toco muy lento y también, ya saben, ahí está la tablatura. También la pueden descargar en nuestra página. Ya saben que el link está en la descripción. Para que, no sé si quieren imprimirla o tenerla ahí en su celular mientras ven este video, pues, perfecto. Lo va a tocar muy lento. Y los acordes que van acompañando a esta parte, recuerden que ahí son dos guitarras, es este Mi, Re, La y Re. Ok, solamente tres acordes. Solamente se va así. Ok, solamente esos tres acordes. Mi, Re, La, Re. Ok. Ya saben, si tienen algún amigo que también toque la guitarra, pues, pásenle este video y ustedes pueden tocar la melodía. Su amigo que toque los acordes. O viceversa. Y se va a escuchar bastante chido. Y después vamos a pasar a la siguiente parte, que ya sería el verso. Lo voy a tocar para que lo chequen y lo explico. Ok, esa es esa parte. Recuerden que no soy muy bueno cantando, solamente es para que tengan una buena referencia. Está muy sencillo, realmente empezamos en el acorde de Mi Mayor. Ahorita vamos a ver el rasgueo. Sol sostenido menor. La mayor. Do mayor. Y después pasamos a esta figura. Ok. Entonces, realmente son acordes muy sencillos, muy populares. Ahora sí vamos a ver el rasgueo. En Mi Mayor y en Sol sostenido menor, vamos a utilizar este rasgueo, que es dos hacia abajo. Dos hacia arriba. Y luego abajo, arriba. Va de nuevo, dos hacia abajo. Dos hacia arriba. Y luego abajo, arriba. Entonces tenemos... Se repite el rasgueo dos veces por acorde. Lo mismo en Sol sostenido menor. Después vamos a La Mayor. Y aquí vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a hacer el mismo rasgueo. Pero el último hacia arriba, este, ya no lo vamos a... Sí lo vamos a tocar, pero ahí es justamente cuando cambiamos a Do Mayor. Ok. Entonces hacemos, este, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo. Y ahí, en el último, que sería hacia arriba, en vez de tocarlo en La Mayor, lo vamos a tocar en Do Mayor, arriba. Después vamos a hacer otro hacia arriba en Do Mayor. Uno hacia abajo. Después vamos a cambiar a Re Mayor. Vamos a hacer dos hacia arriba. Y luego abajo, arriba, arriba. Ok. Lo va a tocar muy, muy, muy lento junto con la melodía. La역 Daratata. Da, 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 da. Da, 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 da. No, no, no. Ahí voy. Ahí viene. Da, 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 da. 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 Y después vamos a la siguiente parte, que es esto. Vamos a tocar todo en la sexta cuerda Sexta cuerda al aire Sol, traste tres de la sexta Y luego sol sostenido Que es el traste cuatro Después otra vez la cuerda al aire Otra vez repetimos Se repite dos veces Y luego vamos a hacer otra vez la sexta cuerda Vamos a hacer traste dos Y quitamos Es decir, mi, fa sostenido, mi Después sol Traste tres Y luego al aire Y luego traste cuatro Y la cuerda al aire Ok, lo voy a tocar muy lento otra vez Y vamos a pasar a la siguiente parte Que es un precoro Que lo voy a tocar Para que lo chequen Y lo explico Un, dos, tres Con el amor Siempre se puede alcanzar lo mejor Con el amor Y los sueños que tengas en ti Para esta parte vamos a utilizar los acordes de dos sostenido menor Con el mismo rasgueo que hemos venido haciendo El de dos hacia abajo Dos hacia arriba Abajo arriba En el amor Después sol sostenido menor Nos vamos a la mayor Después a si mayor Ok, en toda esta parte el rasgueo se repite una vez por acorde Repetimos Do sostenido menor Sol sostenido menor Y aquí vamos a hacer una serie de obligados con acordes Que es esto Es toda esa parte Lo que vamos a hacer es esto Vamos a tocar la mayor Con este rasgueo Dos hacia arriba Y un muteo Ok, dos hacia arriba Y un muteo Después si mayor Exactamente lo mismo Do mayor Exactamente lo mismo Después en re mayor Vamos a cambiar un poquito Vamos a hacer dos hacia arriba Abajo arriba Ya sin el muteo Entonces nos queda de esta forma Y después vamos a tocar este acorde Que es como Bueno, es un si sus cuatro Es como un si mayor Solamente estiren el dedo pequeño al traste cinco De la segunda cuerda Y vamos a hacer esto Dos hacia abajo Y luego Abajo arriba Abajo arriba Y en el último hacia arriba Recorremos otra vez Este dedo Que sería Re sostenido Que es su posición original Ok, entonces Tan, tan Taca, tan, tan Y nos hacia abajo Abajo, arriba Abajo, arriba Y hacemos un muteo Ok, y después vamos a hacer esto Vamos a hacer esta figura Vamos a hacer Muteos Abajo, arriba Solamente en las primeras dos cuerdas Ok, después vamos a pisar el traste cinco De la primera y de la segunda Ok, después repetimos otra vez Muteo abajo, arriba Y después Hacemos un slide Pisando estas dos mismas cuerdas Pero ahora el traste cinco Lo vamos a arrastrar al traste siete Ok Y bueno, eso nos da paso a la siguiente parte Que es el coro Que lo voy a tocar Para que lo chequen Y lo explico Un, dos, tres, cuatro Si tú no deseas Puedes volar Solo tienes que confiar Mucho en todo es aquí Y puedes contar conmigo Te doy todo el apoyo Si tú no deseas Puedes volar Si tú no quieres El cielo alcanzar Y no haces tres tocar Mi, 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 mi Ok, el coro está muy muy sencillo Empezamos en mi mayor Todo con el mismo rasgueo Que ya vimos Si mayor Do sostenido mayor Menor, perdón Eh, sol sostenido menor La mayor Aquí vamos a hacer Mi mayor Y do sostenido menor Después la mayor Si mayor Y se repite Si tú no deseas Si tú no deseas Porque hay que tener mucho cuidado En esa parte Cuando se divide Mi mayor Y dos sostenido menor Digamos que es lo mismo Solamente en un mismo Compás Están dos acordes Y después la parte De Digimon Vamos a hacer Do mayor Re mayor Y después Cuando dice Digimon Al final Es Mi mayor Ya que regresamos A la introducción Ok Entonces lo va a tocar Una vez más Para que lo chequen Si tú no deseas Puedes volar Solo tienes que confiar Yo no quiero seguir Y vuelvas conmigo Te doy cada vez Segunda vuelta Do mayor Y a partir de ahí Se vuelve a repetir Exactamente Lo mismo Una y otra vez Otra vez el verso Precoro Y así sucesivamente Hasta que termina La canción Solamente al final Hay una muy muy pequeña Variación en el outro Digamos de la canción Hace eso Solamente repetimos La misma figura Nos quedamos aquí Y después hacemos esto Hacemos Fa Sol sostenido Traste nueve De la segunda Traste diez La Después Si Traste doce Después Subimos de cuerda La tercera Tocamos Mi Traste nueve De la tercera cuerda Y hacemos un slide Hacia arriba Ok Muy muy sencillo Y ahora si Realmente Esas son todas las partes Que necesitan Para tocar Esta canción Puntos a tomar en cuenta Tengan cuidado Con esos cambios De rasgueos En las partes De do mayor Y todo eso Realmente Es lo más complicado Todos los acordes Son muy populares Figuras Muy muy populares Y pues Recuerden también Si quieren bajar La tablatura Ahí está en la descripción Los acordes Y la tablatura Ahí les dejo el link Y recuerden Compartir este video Con algún amigo Para que Lo puedan tocar A dos guitarras Ya que suena Bastante chido Y pues sería todo Por esta lección Ok amigos Es todo por esta lección Ya saben que Si les gustó Le pueden dar like Acá abajito En las manitas Que nos apoyan bastante Cada vez que le dan ahí Me gusta Ya saben también Suscribirse al canal Si es que no están suscritos Ya que hay contenido Gratuito Todas todas las semanas De guitarra De bajo De ukulele Y de más cosas Ya saben también Todas nuestras redes sociales Por cualquier duda Sugerencia O comentario O si nos quieren mandar Videos de ustedes Tocando este tema Este pues ahí están Todas nuestras redes sociales Eso estaría genial Para darles una pequeña Retroalimentación Entonces todos los links Están en la descripción Y están apareciendo En la pantalla Y pues bueno Yo soy Iván Ya lo saben Y nos vemos Muy pronto por acá Cuídense Chao